En este vídeo te voy a contar si Steam Deck tiene un aumento drástico en el rendimiento en su versión 3.5. ¿Sabías que Handel Deck está en Twitter? Todos los días compartimos las principales noticias sobre el mundo de Steam Deck y del resto de Hangel PC. Sigue la cuenta de Handel Deck en Twitter para estar al día de todo. El caso es que alrededor de la versión 3.5 había una teoría de que podía bajarse el rendimiento de la Steam Deck. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el caso es que como la APU tenía una serie de problemas de seguridad por unas cosas de AMD, ¿vale? Bueno, no la ha afectado solamente a Steam Deck, la ha afectado a otras tantas APUs y, bueno, procesadores de AMD. Pues este, bueno, cambio dentro de los sistemas de seguridad para poder paliar este defecto, ¿no? O este fallo, pues podría llevar aparejado, pues también una bajada de rendimiento en la máquina. Y teniendo en cuenta de que estamos hablando de una máquina que, precisamente, potencia no le sobra para poder jugar los últimos AAA. Esto que, a lo mejor, podía llevarte el, yo que sé, en el peor de los casos, 1, 2, 3 fotogramas por segundo en la Steam Deck, que eso es dramático. Y, bueno, había muchísimas dudas de si la versión 3.5 iba a ser una problemática. ¿Qué ha ocurrido? Que lejos de ser una problemática, alrededor de todo internet, todo el mundo está hablando de si, oye, la versión 3.5 me está dando más FPS, tiene más rendimiento. Por lo que me gustaría dar, bueno, toda la luz que puedo dar yo después de haber estado probando la máquina un día. Antes de enseñaros mis pruebas, ¿no?, que yo te las voy a hacer con Howard Legacy y con Starfield, ¿no?, porque todo lo que esté ya por debajo de esos dos huevos, personalmente, a mí ya me parecen que, si mejora 0,001, pues, oye, mira, bienvenido sea. Pero me voy a ir a un hilo que ha habido un ser ready dentro de ready, dentro de, bueno, del apartado de Steam Deck, ¿no?, en el que un montón de usuarios se han dedicado a dar, bueno, cuáles eran sus mejoras dentro de Steam Deck, ¿no? Y la verdad es que tú lees esto y es sorpresivo, ¿no?, es sorprendente. Y yo decía, ya tengo ganas de hacer yo mis pruebas, ¿no?, por eso tengo un Steam Deck con la versión antigua, la versión 3.4, que es esta Steam Deck, la Steam Deck morada de mi pareja, y la transparente que la tengo por ahí, ¿vale? Pues, bueno, es la versión última, la versión 3.5, ¿no? Entonces vamos a coger el mismo juego, mismas partidas, ¿no?, y vamos a ponernos en los mismos sitios y vamos a ver qué tal, ¿no? Pero bueno, mira, este usuario, por ejemplo, dice que Mortal Kombat 1, que ha sido su prueba de referencia, ha ejecutado con 3.4 39 41 fotogramas por segundo, y que con 3.5 ha ido a los 44 fotogramas por segundo. Bueno, not bad, ¿no? Dice que Starfield funciona mucho mejor, eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero, oye, muy bien, muy bien, después, por ejemplo, este usuario dice que Sekiro ha pasado de estar con giro de cámara, ¿no?, 48 52 fotogramas por segundo, ahora bloqueado a 60, lo cual, oye, bloqueado a 60, me gustaría saber, entiendo que será alrededor de 60, 55, no quiero decir, pero bueno, este hombre dice 60 puro y duro, bueno, pues muy bien. Después de todo esto, como mínimo, podemos llegar a la conclusión sin tocar la máquina, lo cual ya es un punto que, hombre, como mínimo, bajada de rendimiento, podemos estar súper tranquilos, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, bueno, ¿esto es real? ¿Esto lo podemos comparar real? Bueno, pues vamos a echar un breve repaso, espero que seguramente muchos compañeros de plataforma vayan a hacer cosas más profundas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de una visión más del día a día, ¿no?, del tú a tú, tenemos dos Stindex, tenemos dos Stindex con un sistema operativo diferente, la más nueva de vista previa, y la versión estable que todo el mundo tiene, la versión 3.4, y nos vamos a poner a revisarlo con los mismos parámetros en directo, no uno tras otro, no, en directo lo vamos a ver, y vamos a ver si es un aumento significativo, si simplemente es algo, bueno, mínimo, o se queda igual, la verdad. Bien, ya estamos en los dos Hogwarts Legacy, ¿vale? Esta es la versión con Stindex 3.5, y esta es la versión con la versión 3.4.10, si no mal recuerdo, que es la última estable que hay ahora mismo, bueno, en Stindex, para Stindex, ¿no?, ejecutado los juegos en el mismo momento de la partida guardada, ¿no?, que sería aquí y aquí, ¿vale? Vamos a mirar primero, de momento así, de base, ¿no?, qué es lo que tenemos, ¿no?, porque tenemos aquí a mi personaje en medio de la nada, ¿no?, bueno, vamos a echarle un vistazo qué es lo que podemos esperar de cada sitio, ¿no?, por ejemplo, yo en esta versión, en la versión 3.4, así de base, por cierto, están configurados todos de la misma forma, con mismos TDP, con todo, ¿vale?, está todo exactamente igual, bueno, pues de base, yo sí que estoy viendo aquí que lo tengo clavado en 20 FPS, ¿vale?, esto está a una característica ahora mismo un pelín altita, por lo que, bueno, no es como yo estaba jugando normalmente, pero así lo... para las pruebas de este tipo, que al fin y al cabo lo que quiero es estresar esto lo máximo posible para ver a ver si hay una diferencia palpable, pues perfecto. Aquí esto estaría a 20 FPS, rondando con los 19, así sin tocar nada, y en el mismo punto sitio, ¿vale?, que por cierto la pantalla se ve bastante mejor, pero porque he toqueteado los colores de la pantalla, voy a hablar al final de los colores de la pantalla y tal en Stindex, pero bueno, si eso es mi historia, eso no tiene que afectar, pues nos encontraríamos con que si el otro estaba rondando entre los 19, 20 FPS, este ronda entre los 21, 20 FPS. ¿Esto es reseñable? Pues a lo mejor no, ¿no?, porque a lo mejor aquí, por ejemplo, yo estoy viendo, por ejemplo, que aquí hay como más niebla alrededor del campo de Quidditch, ¿no?, a lo mejor eso está haciendo que haya menos información, no lo sé, es verdad que lo veo más bonito ahora aquí, pero porque aquí tenemos, por ejemplo, una pantalla diferente, tenemos los colores diferentes, en fin, hay una serie de características que aquí, pero en esencia prácticamente sí, podemos decir que la otra tiene un FPS más, pero que puede ser por muchas circunstancias, no podemos sacar una conclusión. Vamos a ponernos a jugar un poquito en la versión, a movernos simplemente, ¿no?, porque al fin y al cabo lo que queremos estresar, en la versión más exigente de, ¿cómo se llama?, del juego, por aquí, y vamos a ver por cuánto se mueven los FPS. Esto se podría optimizar, ¿vale?, para que el juego fuera a más FPS y todo el tema, ¿no?, pero yo ahora mismo lo que quiero es estresarlo, quiero llevarlo al mínimo de lo mínimo y quiero que haya diferencia entre la versión 3.4 y 3.5, ¿no?, para saber si de verdad podemos esperar algo, ¿no? Entonces, por eso lo tengo en estos niveles de FPS tan bajos, no se me estresen. Bien, pues estamos teniendo aquí que es alrededor de los 20 FPS y tenemos una caída a 15 FPS, 18, 17, 19, 20, en fin, podemos decir que el juego aquí, pues, bueno, se ronda entre los 15 FPS como mínima, 20, he visto por ahí 22 FPS, 23, aquí por ejemplo que esto está menos cargado, pues como mucho, ¿no? Por supuesto, vuelvo a decir, tengo lo de los FPS, uy, me voy a chocar, Rafa, que se va a chocar este señor, pues tengo esto de los FPS, lo tengo desbloqueado, ¿vale?, por si acaso también os estaba ahí, os lo estabais preguntando, desactivado, frecuencia, bla, 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 etcétera, ¿no? Voy a ponerlo a esto a 15 FPS por si acaso hubiera esto potenciándoselo al máximo y también vamos a hacer lo mismo. Y sí, hay bastante diferencia, la verdad. Bueno, no, 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 no hay diferencia, no creo que haya diferencia, ha sido una pura casualidad, de tal manera ahora también vamos a hacer lo mismo, ¿no? Con la otra vamos a ponerle a 15 FPS por si acaso habría algún bojo o algo, ¿no? Bueno, yo ya soy lo que tú quieras. Y nada, estoy viendo aquí que forzando la máquina, etcétera, con las características con las que se estaba jugando, etcétera, que esto está creo que en parámetros altos o por ahí, lo cual la Stindex no... Uy, uy, bugazo, ¿eh?, me he quedado ahí pilladísimo. La Stindex no puede con estos parámetros en... Uy, uy, pues, pues, ¿esto qué es? Esto qué es, bueno, que me he quedado pillado, ¿no? En fin, da igual, vale, por aquí. Pero eso, que la Stindex no puede con los parámetros altos así en... Uy, que se me ha quedado pillado el bicho. Bueno, pues ya está, venga, nos vamos a... Ah, vea, ya está, ya habéis salido. Pero lo que estaba diciendo, que la Stindex no puede salir, no puede con los parámetros altos de este juego, con las características que lo tengo puestos, así que demasiado me está pareciendo que está funcionando. Pero bueno, estáis viendo que estamos alrededor de eso, de los 20 FPS, 22, 23. Venga, nos vamos a ir con el otro juego. Voy a matar a este título. Y bueno, venga, vamos a movernos también por el castillo, ¿vale? Y bien, por el castillo de momento, de momento estoy viendo que en vez de los 17, 18, estoy yéndome por los 20... Están con los mismos parámetros, ¿eh? 20 FPS, 21, 17... De momento así como elemento súper rápido que te puedo decir. Es verdad, bueno, y tú lo estás viendo, ¿no? Es como que los bajones son menos bajones y aguanta bastante mejor el tipo, ¿no? Lo estáis viendo, ¿no? Este sitio es bastante exigente, nos estamos moviendo por muchos sitios con bastante carga, ¿no? Y esta es de las visiones o de los momentos en Hogwarts Legacy, junto con cuando llegues a Hotline, ¿no? Básicamente que el juego, pues, se resiente bastante más. O por lo menos en mi experiencia, después de haberme ya pasado el juego, ya bastante. Al verme pasar el juego, haberle dedicado más de 40 o 50 horas, no sé, ya al final. O sea, puedo hablar con cierta propiedad de que este es de los sitios más complejos. Por lo que, lo que sí está claro, que hay una... Yo no sé si será pura casualidad o lo que sea, pero aquí estamos ganando algún FPS que otro. Que teniendo en cuenta las condiciones tan poco, ¿cómo se llama? Tan poco beneficiosas de la máquina, ¿no? No tenemos potencia aquí de sobra. Pues estamos ganando algo de FPS. Estamos ganando a lo mejor 1, 2, 3... Lo que estamos haciendo es que, bueno, consiga un poco más de solvencia. Por supuesto esto, si lo configuramos bien para jugarlo en Lefty Neck, pues, a lo mejor no va a ser la diferencia entre jugar de 35 a 40 juegos, a 40 FPS, ¿vale? No va a ser la diferencia, pero a lo mejor es la diferencia en un juego muy demandante o en un juego menos demandante, pero es la diferencia entre jugar a 40 con bajones, a 35, a jugar a 40 sólidos. A lo mejor esto aquí, por ejemplo, yo creo que estos FPS de margen me dan a mí para poder configurarlo a lo mejor unos 30 muy sólidos, 40 muy sólidos con una configuración concreta, por lo que, oye, de momento, Howard Legacy bastante sorprendido. Bien, ahora estamos en Starfield. He hecho exactamente lo mismo. No creáis que he hecho nada diferente. He cargado la partida y no he tocado nada, ¿vale? Aquí tenemos a mi personaje, con esta versión, recordad que es la versión transparente, la versión 3.5 de Stindex, destinos, y aquí, sin haber tocado nada, tengo, bueno, a mi personaje y lo tengo, ¿cómo se llama? En la versión 3.4, en el mismo punto, mirando al mismo punto, todo es exactamente igual y, en principio, podríamos decir que las condiciones son exactamente las mismas, ¿no? O sea, más exacto no pueden ser. Bien, pues, en la versión 3.4, o sea, la versión antigua, la versión estable, que es la que tiene todo el mundo ahora mismo, está dándome 22 FPS. Mismas condiciones, ¿eh? Mismas condiciones de TDP, mismas condiciones de todo. Y, bueno, aquí, en la versión 3.5, también tendríamos, nos estaría dando, en vez de 23 FPS, vuelvo a decir, con las condiciones, esto sí que son condiciones de juegos reales, ¿no? Porque en Hogwarts Legacy me dediqué a toquetearlo excesivamente para hacer muchas pruebas y tal, porque como ya no lo juego, porque ya me lo he pasado y tal, a mí algún día me termina alguna secundaria, pero de momento paso. Y aquí sí que son condiciones reales de juegos con las que estoy jugando en Stindex, ¿no? Y esto está exactamente igual, etcétera, ¿vale? Esto creo que lo tenía desactivado, voy a desactivarlo también, porque creo que aquí está desactivado y quiero que sea... Ah, no, 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 estaba en 60 FPS, bueno, pues ya está. O sea, pues, de todas maneras es un elemento que poco creo que vaya a afectarme, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que, de momento, me está sacando una media de 2-3 FPS de más. Sin tocar nada, mismas circunstancias, estamos en las mismas condiciones lumínicas, mismo todo porque acabo de cargar la partida, por lo que, de momento, positivo, positivo. Te digo que esto está siendo un poco sorpresa para mí, porque, te digo, lo estuve leyendo, misma posición de la cámara por detrás del personaje y tal, lo estuve leyendo y tal, y yo, sinceramente, no sabía qué esperarme de este punto, ¿no? Y recordad que este es el puente, ¿no? El puente, este puentecito, me gusta utilizarlo en las pruebas, porque este puente es como uno de los sitios más exigentes de todo Nueva Atlantis, dentro de Starfield. ¿Por qué? Porque, básicamente, es como que carga mucha parte de la ciudad a la vez, y es el momento en el que el juego empieza a rascar. Y, bueno, ahora mismo, por cierto, por cierto, que siempre me decís lo mismo, Rafa, es que tú con pocos FPS te conformas. Vamos a ver, aquí, esto, con 24, 25 FPS, que este es el momento más duro que yo he visto en Stindex. En esta y otra ciudad, no voy a comentarla, pero bueno, en Nueva Atlantis, vale, en Nueva Atlantis, este es de los momentos más duros que he visto en Starfield. Por lo que, ya, las pruebas las reduzco a si funciona aquí, funciona en el resto de sitios, porque en el resto de sitios funciona muy bien. O sea, funciona bastante bien, se ve todo muy bien, pero el problema aquí, claramente, es Nueva Atlantis. Y, oye, la sensación de solvencia con 25-30 FPS, que, por cierto, os sorprendería la de veces que estéis jugando a esa tasa de velocidades de fotograma en una consola, y no os dais cuenta, pero bueno, eso es otra historia. Aquí, como tenemos los numeritos de un PC, lo podemos medir todo, pues nos echamos las manos a la cabeza. Pero bueno, la sensación de fluidez es bastante buena, no me quejo. Y aquí, en la versión 3.4, pues estamos rondando, bueno, por los 23 fotogramas por segundo. En el puente, pues habéis dado cuenta que hemos llegado a tasas por debajo de los 17-18, pero aquí ya, moviéndonos por la ciudad, 26-25, no está mal, ¿eh? Los últimos parches han rascado algún FPS que otro, por lo que yo, sinceramente, bueno, en el último parche que había, después carga de sombradores que había un montón y etcétera, yo, sinceramente, yo ya lo veo, ya ni siquiera, no le puedo poner muchas pegas, no más allá de si soy muy tiquismiqui con el tema de los FPS, pero te digo, yo, si le quito esto, para mí es una... Si le quito el numerito, yo no me doy cuenta. Lo veo lo suficientemente fluido. Obviamente, después me pongo en una pantalla de 60 FPS y es brutal, ¿no? Pero, oye, así, yo, es muy disfrutable en Steam Deck. Por lo que estamos viendo eso, unos 28 FPS hemos llegado a ver y tal. Bueno, vale, muy bien. Vámonos a la Steam Deck y vamos a ir al mismo sitio, a la misma zona, ¿no? De momento, en el puente ya me está rondando los 27 FPS, 25 FPS, lo que ya me deja pensar que, oye, not bad, ¿no? O sea, está bastante, bastante bien teniendo en cuenta de lo que veníamos de la otra versión. Pero, bueno, aquí hemos tenido una bajón a 19 FPS. Es como que, mira, hay como un punto en el puente. A ver si lo vemos. Está por aquí, ¿vale? Es como por aquí hay como una especie de zona de paso en el que como que tiene que cargar algo, ¿no? Y entonces ahí es cuando se pega el mayor boom, o sea, o pega el mayor bajón que veo dentro de Nueva Atlantis. Pero fijaos lo que está pasando aquí de momento. O sea, ya nos estamos metiendo ya a cargar a la zona de la logia y tal. Y ya tenemos como uno o dos FPS, podemos decir, de más. Un poquito, un poquito, ¿no? O sea, 28, 29 FPS. Quiero irme a la zona, mira, aquí hay un pedazo de bajón tremendo, ¿no? Pero eso, te digo, es que como a medida que yo haga algún cambio brusco para una zona o lo que sea, esto es muy probable, ¿no? Mira, esta es la zona que estábamos andando. Vamos a movernos por aquí. ¿Y cuánto? 29 FPS, 28 FPS, 30 FPS. Uf. Bueno, pero en el momento que está ahí, perfecto. Es que ahí, has visto, había ponido 30, 27, pero me había pegado. En realidad, tranquilo, estaba con un statling del copón. Entonces, estaba mal. Pero claro, es que esta carga en eso ocurre, en Nuevo Atlantis, ¿vale? También me ha ocurrido antes en esa versión, ¿no? Pero mirad lo que está pasando. Me está rascando como 3, 4 FPS de más. He sobrepasado los 31 FPS. Lo cual, ni de lejos, he llegado a tenerlo en la versión anterior. Por lo que, hombre, no te voy a decir que esto sea un cambio que te vaya a cambiar la vida y vaya a hacer que el Starfield se pueda jugar a 60 FPS en ultra. Pero que hemos pasado a dar un toquecito en lo que podía ser algo valorativo. De que hoy, a lo mejor, puede ser un poco menos injugable porque la... Pero aquí ya, sinceramente, en Nuevo Atlantis, que es el sitio peor optimizado de todo el juego, pues empezamos a ganar algún FPS que otro, ¿eh? Y oye, que marca la diferencia. Como has podido ver, la cosa es positiva. Contenida, pero positiva. A lo mejor, bueno, con Starfield y Hogwarts Legacy no hemos podido conseguir ese aumento del 10% que tenía ese usuario, por ejemplo, dentro de Reddit, ¿no? Que pasaba de 39 a 41 a 44 FPS. De media dentro de Mortal Kombat 1, ¿no? A lo mejor en Mortal Kombat 1 esto se nota más. Pero lo que sí está claro es que un aumento de estabilidad o un aumento de algún FPS por arriba, oye, pues sí. Es esperable totalmente, por lo que yo estoy súper contento y lo único que me llevo a pensar es la magia que hay alrededor de Stigme y el jugo que le está sacando, ¿vale? Al respecto. Espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad. Al fin y al cabo, esto es una visión buena por encima, ¿no? Llevamos muy poco tiempo con la versión de vista previa de Stingos 3.5, pasaremos después a beta, después pasaremos a estable. Pero sinceramente, por las pruebas que ya he estado haciendo, pocas veces yo recomiendo una versión vista previa de un sistema operativo, pero la versión 3.5 me está gustando bastante, ¿no? Del tiempo que llevo jugando. Pero eso sí, te tengo que decir una cosa. Si tú tienes algo, si utilizas, por ejemplo, plugins dentro de Sting de Qital, yo sería cauto de momento, porque es verdad que te invalida. Esta versión de 3.5 está invalidando ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no creo que lo hayan hecho porque quieran, ¿no? Pero sí que lo han invadido. Por ejemplo, Vibrandec a mí no me funciona, personalmente. No sé, entiendo que será por cómo ahora se gestiona el color por detrás, ¿no? Por el tema de las nuevas funciones que tiene 3.5 al respecto. Pero también me está dando fallos, y te digo fallos, pero vamos, que no he conseguido que me funcione. El plugin de Sting GridDB, me mata esa palabra, ¿no? De Sting GridDB, me está dando fallos por no decirte que me funcione directamente. Y supongo que habrá algún plugin más que yo no tenga o que yo no haya probado ahora mismo que también me esté dando problemas. Por lo que sería cauto al respecto. Ahora bien, si eso te da un poco igual el tema de los plugins y simplemente quieres probarlo, oye, tira para adelante que la cosa va guay. Y si oye, ves que es mucho problemática, pues te vas después a la versión de esta la anterior y ya está, todo va a seguir continuando bien. Pero por no quitarle, no me he quitado ni siquiera ni la instalación de DX ni nada por el estilo. Por lo que, oye, yo estoy bastante contento con la versión 3.5 y contra toda mi propia lógica y todo mi propio uso de cuando yo estoy probando vistas previas y beta, esta la voy a dejar. Porque, oye, está muy bien. Y lo poquito que me da, oye, eso que me llevo gratis. Así que nada, nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.